¿Ya? Eso de acá, todo esto de acá es radicación y eso de acá es toda una potenciación. Recuerden, la radicación es lo inverso a la potenciación. Si ustedes se dan cuenta, mi raíz, que en este caso es el resultado, viene a ser la base de la potenciación y mi índice es el exponente. La cantidad subradical, que es el 8, vendría a ser mi resultado de mi potenciación. Bueno, ya eso es lo que se les explicó más o menos a ustedes el día de ayer. Un dato importante que se les dijo que el índice no puede ser 1, ni tampoco 0, ni tampoco puede ser negativo. Tiene que pertenecer a los naturales. El 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. A ver, otra cosa que se les dijo a ustedes, chicos, es cuando yo tengo una raíz, no un radicando. En este caso, raíz de 49. Ya se sobreentiende que cuando no tengo un índice, en este caso no tengo un número, se va a sobreentender que está el número 2. Pero, ¿por qué no se pone el 2? Porque es un número tácito. Quiere decir que ya entendemos que ahí va a ir el número 2. ¿Cómo yo pronuncio una radicación? Lo primero que voy a decir es raíz, me voy a ir al índice, voy a bajar por mi cantidad subradical y al último voy a mencionar el resultado. Entonces, raíz cuadrada de 49 es 7. Ya, a ver, sigo pasando esto que también ya se les explicó a ustedes. Entonces, aquí están los ejemplos del día de ayer. Y ahí nos quedamos, si no me equivoco. Ah, ya, aquí, justo acá. Ya. Nos quedamos en este ejemplo, lo pasamos, esta radicación, el resultado, sacamos y bueno, explicamos por qué salía 27. Lo pasamos a potenciación. 3 al cubo es igual a 27. ¿Qué pasa cuando yo tengo raíz de 1? A ver, el resultado es 1. ¿Por qué? En este caso, cuando yo tengo la raíz de 1 elevado a cualquier índice, mi resultado siempre va a ser 1. ¿Por qué, profesora? Mira acá el ejemplo que te voy a poner. A ver, ahí está. En este caso tengo raíz quinta de 1 es igual a 1. Si yo lo paso a una potenciación, ¿se acuerdan que yo les enseñé a ustedes clases especiales cuando teníamos potenciación? Cuando tengo un número, que en este caso es 1, elevado a cualquier exponente siempre me va a dar la unidad. Y así que, por favor, así yo le pongan a ustedes, a ver, ¿quién va a ingresar? Así yo a ustedes le pongo un ejemplo, raíz, a ver, vamos a ponerle raíz séptima de 1, siempre van a tener la unidad. ¿Por qué? Porque recuerda que si lo pasas a potenciación, es uno de los casos especiales que se les enseñó a ustedes. ¿Ya, chicos? A ver, voy a borrar eso. ¿Quién va a ingresar? Un minutito, chicos, por favor. Ana Mile, Ana, Ana, Angie. Ya está. ¿Ok? Esto es un caso especial. A ver, avanzamos. A ver, chicos, acá tengo unos pequeños ejercicios, ya para que podamos ir participando. Lo que estamos haciendo, por favor, todos en completo silencio, recuerden que estoy grabando la clase. Alumnos que desean participar, saben cómo manejamos. Levanten la manito y empiezo a llamar. ¿Ya, chicos? Lo siguiente, por favor. Estos ejercicios que vamos a empezar a hacer, traten de participar los alumnos que no han participado el día de ayer, para que poquito a poquito vayan aprendiendo. Luego de esta diapositiva vienen los ejercicios. ¿Ya, chicos? A ver. Empiezo a llamar. Mis, en la una es cinco. Por favor, mantén tu micrófono apagado, hijo. Lionel Zárate, active su micrófono. Mis. A ver, hijo, ¿cuántos sería aquí el resultado de este radicando? Cinco. Muy bien, excelente. Puedes apagar tu micrófono, hijo. Ya, mis, gracias. A ti, hijito. Gemma Farfán, active su micrófono. ¿Y, mis? ¿Tu resultado, hija, de este siguiente ejercicio, cuánto saldría? Lo voy a resolver ahorita, mis. Ya, no te preocupes. A ver, voy a llamar a otro para que me haga el número tres. Sí, dame un minutito, por favor. Kiara Soledad, active su micrófono. Kiara. Mis. Kiara, por favor. La número tres, hijita. La número tres, intenta hacerlo. La número tres. Ya, el de acá, Kiara, justo es el de acá. Voy a poner un ratito los nombres, ya, para que no se vayan a olvidar. Gema y Kiara de San Juan del Urigancho. Porque tengo dos Kiaras. Y sale trescientos veinticin, veinticuatro. A ver, dame un minutito. Y el último, por favor, el alumno, Gera el Centurión. Ya, este de acá. Por favor, todos en completo silencio, chicos, para que sus compañeros puedan participar, ya. Gera el Centurión. Le voy a poner una C. Gema, ¿te salió este ejercicio? Muy bien. A mí me salió la C. Mis, en la última sale uno. Yo soy Gera. ¿La uno? ¿Aca sale uno, hijo? Sí, mis. ¿Por qué, hijo? Explícame. Ya me olvidé lo que yo les he explicado hace un momento. Porque usted dijo, todo número elevado, cualquier número, sale uno. Muy bien. Cuando yo tengo, en este caso, la cantidad subradical, que es la unidad, y mi índice, puede ser cualquier número, ¿no? Empezando del 2, 2, 3, 100, 150, siempre mi resultado va a ser la unidad. Ya, hijo, excelente trabajo. Muy bien. Ya está. Mis, envié mi respuesta por privado. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Ahorita lo voy a revisar. Mis. ¿Kiara? ¿Eres Kiara, hija? A mí yo ya le mandé. A ver, chicos, chicos, por favor. Por los alumnos que, escúchenme, por favor. Los alumnos que me han mandado sus respuestas al chat, no se preocupen. Yo las voy a revisar. Pero, por favor, ahorita necesito que la alumna Gema o la alumna Kiara me respondan lo que les estoy preguntando. Recuerden, por favor, que estoy tomando orales. Ya, por favor. Así que tratemos de mantener la calma. No hagamos bulla para que sus compañeros se puedan concentrar. ¿Ya, chicos? A ver, Kiara, activa tu micrófono, por favor. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Kiara, activa tu micrófono, hija. Kiara, ¿cuánto sale en la número 3? Mil, mil. Número 3. Me salió 304. ¿304 aquí? ¿Así? ¿Sí, Kiara? 324. 324. 324. A ver, a ver, vamos a ver. 324. Ya, ¿esa es tu respuesta final, hija? Ya, ok. No hay ningún problema. Gracias, hijita. Alumna, Gemma, por favor, su respuesta de la número 2. Gemma, ¿cuál sería tu respuesta en la número 2, hija? A ver, vamos a llamar a otro compañero, ¿ya? Yo no puedo hacer. Por favor, hijita, un ratito, mantén tu micrófono apagado. Recuerda que estoy evaluando, ¿ya? Yo no puedo hacer. Hijito, el día de ayer yo te he llamado a ti. Dame un minuto para poder evaluar a tus demás compañeros. La alumna, Akemi, active su micrófono. Akemi, activa tu micrófono, por favor. ¿Cuánto saldría en la respuesta número 2, hija? ¿Cuánto saldría en la número 2? Ni se lo puede hacer ayer, no. Dame un minuto, por favor, déjame evaluar a tus compañeritos. No te preocupes, yo voy a empezar. Ya acá vienen los ejercicios y voy a empezar a llamar a todos. Ya, por favor. Mis, la respuesta se la manda a su privado. A ver, Akemi, ¿cuánto saldría la número 2? Ya. Active, por favor, su micrófono. El alumno, Ángel Ortega. Sí, profesora. ¿Cómo estás, hijita? La número 2, hijo, por favor. Me sale 2. 2, ok. A ver, Ángel, no te vayas a ir, ¿ya? ¿Por qué te sale 2, hijo? Multipliqué. Ya. Mira, hijo, para que no se vayan a confundir igual todos tus compañeros, pero está bien tu respuesta. Recuerda que este resultado que tú tienes de tu potenciación, de tu radicación, ¿cómo puedes corroborar que estás bien? Vas a poner el índice, ¿ok? Aquí arribita, justo encima de tu base, que es el número 2, vas a trabajar una potencia. 2 elevado al cubo es igual a 8. Muy bien. Cumple. A ver, vamos a ver si es 8 lo mismo que mi cantidad subradical. ¿Es lo mismo? Sí. Entonces, quiere decir que tu resultado está bien. Ya, hijo, muy bien. Miserica, por favor, a los alumnos que llamé hace un momento, no los vaya a notar, solamente a los que están respondiéndome, ¿ya? A ver, Kiara, activa tu micrófono, hija. Kiara, activa tu micrófono, hija, por favor. ¿Qué? ¿Me escuchas, Kiara? Sí. A ver, hijita, ¿por qué te salió 324? Explícame. Porque lo multipliqué. ¿Y a qué multiplicaste? Para poderte ayudar. Multipliqué 4.1. Ya, pero recuerdo, por favor, hija, cuando vamos a hacer, en este caso, radicación, quiere decir que yo tengo que buscar un número, ¿ok? Un número que no sé cuál es, que al multiplicarlo, 4 veces me tiene que dar 81. Este número, al multiplicarlo, el índice, que es 4 veces, me tiene que dar 81, ¿ya? A ver, Kiara, intenta hacerlo, por favor, intenta hacerlo, y me mandas la respuesta, me mandas la respuesta para poderte poner tu nota, ¿ya? A ver, chicos, voy a llamar... Jonathan, activa tu micrófono. Jonathan, activa tu micrófono, hijito. Jonathan, ¿cuánto sale acá, hijo? ¿Cuánto sale acá? Aquí, hijito. A mí no le escucho. Aquí, hijo, en el... Ahí sale 3, ahí sale 3. 3, ¿por qué, hijo? Explica a tus compañeros. 4, porque 3 veces 4 sale 81. 3, por 3, por 3, por 3. Excelente, muy bien. Si yo este resultado que tengo acá, elevo a la cantidad que dice mi índice, que dice 4, me va a dar como respuesta 81. ¿Ya está? Excelente trabajo, muy bien, Jonathan. A ver, siguientes ejercicios. Chicos, tienen que manejar multiplicación, si no, vamos a padecer bastante. Bueno, esto de acá es lo mismo de acá. Ya está. ¿Qué es lo mismo? Ya lo mismo que les acabo de explicar a sus compañeros, es lo mismo acá. En el índice, tengo acá mi resultado, que es mi raíz, lo paso como una base. En este caso, lo que voy a hacer acá, miren chicos, tengo radicandos y lo inverso para ya la radicación es la potenciación. Entonces, mi radicando, mi raíz que yo tengo acá, lo voy a poner como la base. El índice va a pasar como exponente, mi resultado es 25. Esta potencia, este resultado tiene que ser igualito a la cantidad subradical de mi radicando. Ya chicos, ahí está. A ver, ahora sí, vienen los ejercicios. A ver chicos, el primero lo voy a hacer yo, ya, o bueno, vamos a ir llamando de uno en uno. Recuerden algo muy importante en radicación. Tan solo que ustedes quizá por ahí no se den cuenta de un signo, puede cambiar mucho la respuesta. Ahorita todavía no estamos trabajando normalmente, a ver, voy a poner un ejemplo. Hay también ejercicios que ustedes van a tener dentro en la cantidad subradical, acá un signo negativo. Ya, van a un ejemplo, tener 7, dependiendo, pero todavía no vamos a ver eso. Ahorita los signos que ustedes tienen están normales, no entre un número y otro número. Ya sé que por favor, intenten hacer estos ejercicios chicos. Les voy a dar dos minutos, ya intenten hacerlo. Y me escriben por favor en el chat a aquel alumno que desea participar, hacer el primer ejemplo, que es la letra A, o el segundo ejemplo que está en la letra M. ¿Ya? Todos, por favor, intenten hacerlo. A ver, mientras van haciendo... Emanuel, activa tu micrófono, hijo. Sí, Miss. A ver, hijo. Pero recuerda que yo sé que tú dominas matemáticas, pero vamos a hacerlo despacio para que tus compañeros puedan verlo. ¿Ya? ¿La primera me hizo la segunda? La primera, la primera. Ok. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Muy bien. Más. Más. La raíz cúbica de 8 es 2. Ok. Menos. La raíz séptima de 1 es 1. Muy bien. Ahora sí, hijito. ¿Cuánto sale acá? 5 más 2 es igual a 7. Muy bien. Menos 1. Ok. La respuesta es 6. Ya está. A es igual a 6. Excelente trabajo. Muy bien, Emanuel. Ya me está. A ver, siguiente ejercicio. Llamo. Ok. A ver, a ver. ¿Quién desea participar? ¿Quién me dice? Yo, Miss. Pero por el chat, por el chat. Yo, yo, yo. Ok, a ver, Leonel. Leonel está yo, Miss. A ver, vamos, Leonel. Ya, Miss. A ver. Pero así como tu compañero. Escúchame, hijo. ¿La respuesta es el hermano su privado? A ver, hijito. Escúchame, hijo. Así como tu compañero me, me, lo que hizo fue pronunciarme los radicandos, tú tienes que hacer lo mismo. Ya, para yo poderte entender. A ver, empieza, Leonel. Vamos, hijo. Si se puede. Raíz cúbica de 27 es ¿cuánto? Miss, espera un ratito. Ok, ok. Miss Erika, ¿me escuchas? Sí, yo puedo. Miss Erika. ¿Qué se hizo? Miss es nueve. Chicos, por favor, todos en completo silencio. Ya, por favor. Miss Erika, ¿me escucha? Sí. Melanie Tairo. Ya, Miss, ahora sí. Bueno, está retirada del colegio. Nada, no creo que le guste demasiado su clase. Ya, ok. Sí, ya está. Gracias. A ver, Leonel. Empieza, por favor. Raíz cúbica de 27, Miss es nueve. Nueve. A ver, vamos a ver. Todos en completo silencio. Continúa, hijo. Ah, no, Miss, tres, tres, tres. Ok, ok. No hay ningún problema. Lo bueno es que te diste cuenta. Continúa, hijo. Diez. Diez. Raíz cúbica de 100 es diez. Raíz cuadrada. Recuerda que acá tenemos un dos que ya entendemos. Ok. No te preocupes, hijo. Está muy bien. Estamos practicando y por eso quiero que todos aprendan a pronunciar. Continúa, hijo. Cuatro, Miss. Ok, pero ¿cómo sería el radicando? Léelo, por favor. Raíz. Raíz cúbica. Ya, continúa, por favor. Miren, de cuatro es cuatro. Miren, están suplando. A ver, creo que está compartiendo la clase con algún familiar y no hay ningún problema. Es importante que las personas que están con él también aprendan para que se puedan ayudar. Sí, me diste con mi primo. Excelente, está muy bien, está muy bien. No hay ningún problema. A ver, hijo, continúa. León. A ver, continúa. De mí, son tres menos diez, siete. Ya, ¿seguro? Sí, mi siete. A ver, vamos a ver. Mira. A ver, siete. Ok, luego. Más cuatro. Más cuatro, ¿cuánto es? Once. Once. Ya está. Chicos, ¿alguien que le haya salido diferente la respuesta? A mí no. A mí me salió quince. Quince. ¿Alguien más que le salió tres respuestas? Sí, a mí me salió siete. Sí, me salió menos cuatro. Menos cuatro. ¿Alguien que le salió otra respuesta? A mí me salió tres. Sí, a mí me salió siete. Ok, a ver. A mí me salió menos siete. A mí me salió cuatro. Cuatro y tres. A mí me salió menos siete. Menos siete. A ver, a ver, vamos a... A mí me salió menos tres. Daniela, ¿cuánto te salió a tija en este ejercicio? Mis amigos. En el segundo ejercicio me salió nueve. ¿Nueve? Once. Once. Entonces, te sale igual que tu compañero. Sí. Tienes. Miren, chicos. Lo siguiente. Cuando ustedes tienen ejercicios en matemáticas, si respetamos las prioridades, recuerden, por favor, ¿no? Siempre se les ha dicho. Primero es signos de agrupación, multiplicación, división, y por último, suma y resta. Acá, su compañero que lo haya sacado de esta forma, no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema, pero va a variar bastante el signo. ¿Por qué? Porque, miren, chicos, ¿qué pasaría si yo a tres le quito menos diez? ¿Cuánto me quedaría? ¿Queda igual o no queda igual? A ver. Queda. ¿Queda igual o no queda igual? Queda menos siete. Queda. ¿Cuántos menos siete? ¿No? ¿Sí? Sí, miren. Mis. Bueno, me tenía once, pero me di cuenta de lo mismo. Me tiene más a Dios. Ya. ¿Y qué pasaría si yo tengo acá signos diferentes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se restan. Se restan. Se restan. Muy bien. ¿Y cuánto sería mi respuesta? Tres. Menos tres. Menos tres. Menos. Menos tres. Mis, pero a mí me confunde mucho la última. ¿Ves? Raíz. Raíz cúbica de sesenta y cuatro. ¿Raíz cúbica de sesenta y cuatro te confunde? Sí, mis. ¿Por qué, hijo? También. No lo encuentro porque cuatro por cuatro es ocho. Y ocho por cuatro es treinta y dos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. Acá tu compañero me dice que cuatro elevado a la tres o al cubo es igual a sesenta y cuatro. Miren, chicos, ¿ah? Cuatro por cuatro es dieciséis. Dieciséis por cuatro, ¿cuánto es? A ver, seis por cuatro, veinticuatro. Llevo dos. Cuatro por una, cuatro, más dos serían sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Ok, hay que tener bastante cuidado, por favor, cuando empezamos a operar, ¿ya, chicos? Ya empezamos. Acá la respuesta es menos tres. Ya, chicos, tengan bastante cuidado, por favor, cuando empiezan a operar. Recuerden que los signos, una vez, desde un inicio que yo a ustedes les enseñé los signos, quiere decir que automáticamente desde ahí ustedes tienen que respetar bastante los signos. Acá a ustedes no les puede salir un ejemplo, un número positivo, porque dice a tres le tienes que quitar menos diez. Y como ustedes ya saben, signos diferentes se restan y va a predominar el signo del mayor. ¿Ya? A ver, chicos, siguiente ejercicio. Ahí está. A ver, vamos a pasarlo. Ahí está igual. Esa de acá se las voy a mandar, ¿ya, chicos? Aquí igual están también las respuestas. Se las voy a mandar para que igual lo puedan ver. Ya, ahí está. Tengan bastante, por favor, cuidado con los signos. Siguiente ejercicio. Uy, uy, uy. Recuerden, respeten los signos de agrupación. No te vayas a emocionar y digas, ay, acá multiplico, sumo de frente. No, primero trabajas estos signos de agrupación. Recién cuando tienes un resultado, lo puedes sumar con el resultado del otro signo de agrupación que tienes también radicándose. A ver, intenten hacerlo, chicos, por favor. Por favor, mantener su micrófono apagado, chicos. Dice tres, tres menos, tres menos diez sería. Ya está. Miserica, ¿puede activar su micrófono usted, por favor? Sí, mision. Miserica, el alumno Maylene Valery Remusgo es de cuarto grado, ¿no? Sí. Por favor, escríbanle a los chicos de cuarto grado que tienen que esperar la clase para que ingresen, porque están que un montón tengo acá esperando. ¿Yemis? El alumno o alumna Walter Cholón Ríos es de cuarto o quinto. Quinto, ¿emis? Es la Stephanie. Ah, es la Stephanie. Ok, hijo, ok. Es Stephanie, nada más Stephanie, sin artículos, chicos. A ver, voy a llamar a Matías Jiménez. Activa tu micrófono, hijo. Mis. A ver, empezamos a trabajar este ejercicio, ¿ya? Ya, mis. A ver, A es igual. Yo solamente, recuerda, soy la tiza. Acuérdate, soy el plumón, ¿ya? Tú eres el que me va a dirigir. Mira, la raíz cuadrada de cuatro es seis. Raíz cuadrada de cuatro es dos. Ok, ok. No hay problema, no te preocupes. Por, continúa. La raíz cúbica de veintisiete es tres. Ok, más. Más la raíz cuadrada de nueve es tres. Excelente. Por, continúa. La raíz cuarta de dieciséis es dos. Muy bien. Ahora sí. Tú mismo eres. Seis. Dos por tres es seis. Más seis. Doce, mis. Excelente. Muy bien, hijo. Excelente trabajo. Ya está. La respuesta es dos. Siguiente ejercicio. A ver. ¿Quién desea participar? Levanten manitos, chicos, para poderlos llamar. ¿Ya? A ver. Olinda ya la llamé. Nicole, activa tu micrófono, hija. ¿Nicol Norima o? A ver, a ver. Vamos a ver. Acá. Sí. Bueno, acá me sale Nicole Sandoval, de quinto A. Sí, mis. A ver, hija. Ya sabes, por favor. Me das la respuesta, pero me tienes que leer el radical. ¿Ya? A ver. Ves, igual yo pongo paréntesis. Continúa. Cinco, mis. Ya, pero ¿cómo se leería? Raíz cuadrada de veinticinco es cinco. Por. Continúa, por favor. Cúbica, tres. Raíz cuarta de ochenta y uno es tres. Muy bien. Más. Continúa, hija. A ver, yo te voy a leer el radical. A ver, sigue, sigue. ¿Cuál? Fíjate bien. Raíz quinta. De treinta y dos es cuatro. ¿Cuánto? Dos. Dos. ¿Dos? Muy bien. Por. Raíz sexta de uno, ¿cuánto es? Uno. Uno. Muy bien, hijita. Multiplica, por favor. Tres por cinco, ¿cuánto es? O cinco por tres. Quince. Excelente. Más. Cinco por uno. ¿Cuánto es cinco por uno? Uno. Uno. ¿Sí? Cinco por uno, uno. Cinco, 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 cinco. Ah, ok, ok. Recuerde que yo soy solamente un plumón ahorita. Yo voy a poner todo lo que ustedes me digan. Suma, hija. Veinte, mis. Excelente. ¿Ya está? A ver, vamos a ver si nos da tiempo y hacemos un ejercicio más. Chicos, el día de hoy yo les voy a mandar ejercicios de este tema. Ya, por favor. Están fáciles. Recuerden que lo único que tienen que siempre hacer es respetar los signos de agrupación. Y por ahí, si tienen alguna duda en lo que vendría a ser su resultado, ya saben también cómo pueden validar su respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a pasar. Ya está a doce. Ay, ¿qué pasó? Ahorita lo voy a revisar. A ver, a ver. ¿Qué pasó acá? Mis, el anterior estaba mal, salió diecisiete. Excelente. No sé por qué salió, por qué pusimos cinco. ¿Por qué pusimos cinco? ¿Alguien se acuerda, chicos? A ver. Voy a retroceder. No me acuerdo, mis. Voy a retroceder. Pero antes mandé mi respuesta. Yo mandé mi respuesta en el chat. Era diecisiete. Sale diecisiete. Salí veinte. A ver. Sí, también le mandé mis. Chicos, ¿alguien vio cuando estuvimos haciendo por qué multiplicamos cinco? No, no, mis. Nadie se acuerda, yo tampoco. En la grabación, chicos, mañana cuando los vean. Ya, chicos, de todas maneras, miren. Acá sabe dos. Me pongo el siguiente ejercicio para tomar una papá. No, no, no.